Personal de la Policía Ministerial y del Ministerio Público del Fuero Común llevaron a cabo una manifestación a las afueras de la Fiscalía General del Estado como apoyo a los compañeros de otros municipios para exigir mejores condiciones laborales con el aumento de sueldo que desde el mes de enero solicitaron sin respuesta alguna y sobre todo el apoyo para contar con el equipo necesario como armas, chalecos, material administrativo y los vales para gasolina que son necesarios para poder llevar a cabo las investigaciones, las cuales podrían verse afectadas de no tener respuesta positiva en corto tiempo. Manifestar nuestra inconformidad de todos nosotros por la falta del salario que nos hace falta, la gasolina, armamento y pues estamos en apoyo de todos los compañeros, aquí todos nuestros venidos. No totalmente se va a hacer manos caídas puesto que si hay algún reporte muy delicado como el que hubo ahora de un obsesor, se le dará la atención. ¿Ya habían pedido un incremento salarial? Ya desde principios de año, ahí ha habido uno. ¿De qué porcentaje? No, no se sabe el porcentaje pero ya hay una autorización sobre ese aumento de salario. Aparte de la falta de aumento, ¿qué es el sistema que tiene el problema de la policía? Pues la gasolina, el combustible para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo, armamento, equipo de seguridad, chaleco, uniformes, todo ese tipo de equipo. ¿También se hablaba de pedir la destitución del fiscal? Pues nosotros lo que queremos es un apoyo a los compañeros de Cancún, que es donde está ya todo, pues lo que venga es, lo que pedimos nosotros y peleamos es nuestro salario para poder vivir ahorradamente. ¿Cuánto ha sido el incremento? No, lo ignoro todavía, no han sacado un incremento como debe de ser real. Se supone que desde enero deberíamos de tener ya un aumento salarial. ¿Ahorita este paro lo hace la policía ministerial también junto con todo el personal de la Fiscalía de la Comunidad? Se supone que debe de ser así. ¿Hay unión? Hay unión. ¿Cuál ha sido la respuesta que le han dado a su movimiento? No, no sabemos nada. Pues como estamos nosotros aquí muy marginados en Cozumel. ¿Hay un encasamiento o un tiempo para que les den respuesta? Lo ignoramos. Hasta ahorita apenas se está llevando a cabo este tipo de movimiento y hasta ver que hay alguna reunión con los mandos. A ver qué nos dicen. ¿Cuánto tiempo hicieron con esta reunión de estupendio? ¿Desde enero había ya el rumor de que ya se nos iba a hacer un aumento, pero no sabemos ya. ¿Afectará a la ciudadanía, no? El que no estén investigando y sacando adelante las carpetas. Pues va a haber un momento en el que se nos va a acumular el trabajo, pero tenemos que sacar el trabajo aparte. Es la única presión, la única forma para presionar y que sean escuchados, ¿no? Sí, así exactamente. Es la única forma. No se ha pedido por otros medios, no nos han hecho caso. Entonces vamos a ver qué. Gracias.